Desde el principio de Grounded siempre hemos querido saber cuáles son o cuál es la mejor arma del juego Y el día de ayer en directo estuvimos haciendo las pruebas para responder a esta pregunta Es por eso que en este video les mostraré el ranking de armas hasta llegar a la mejor arma para el New Game Plus Aunque de hecho no será solo la mejor arma del New Game Plus, sino también será la mejor arma de todo Grounded Y obviamente empezamos con los puntos que tuve en cuenta para decidir cuál es la mejor Dentro del primer punto está el daño que hacen y el efecto especial de cada arma Para esto subí todas las armas de la prueba a nivel 10 ya que la idea es usarlas en el New Game Plus Y en el nivel 10 es lo mínimo para empezar a usar los nuevos materiales de mejora Además de eso luego del nivel 6 ya tendríamos el efecto especial de cada una El segundo punto sería la versatilidad del arma, es decir, qué tan útil es para pelear contra un solo bicho Y también qué tan útil es para pelear contra varios bichos al mismo tiempo Y en el tercer punto va la facilidad de usar el arma y qué tanto potencial se le puede sacar a la hora de crear builds o de complementar con mutaciones Ya con estos puntos claros empezamos las pruebas con las nuevas armas Entonces vamos a probar primero el cetro de la hormiga reina La cual nos da como beneficio aumenta la vitalidad de todas las criaturas invocadas por ti Ahora luego de subir el arma más allá del nivel 6 nos da Tus ataques son más rápidos O sea, esta arma es una porquería En cuanto a que si uno no tiene nada de mutaciones pues nada, es muy fea O sea, si le quito yo esto y nos quitamos esto Por sí sola esta arma es una porquería Sí, pega rápido pero pues sí, es chistosito pero no es como yo lo esperaba Ahora, el arma por sí misma es una porquería Pero, ahora qué pasa si nos ponemos las mutaciones Se supone que así sí es la build de esta cosa En teoría, si le llega a pegar al mando se debería morir medianamente rápido Efectivamente Sigue estando rota Pero es que el trabajo en sí ni siquiera lo está haciendo el cetro Lo está haciendo es la armadura En el tier césped, tier pastizal que es el peor de todos Sin duda alguna el cetro hormiga reina queda en esta tier Por sí misma el arma es una porquería Pero obviamente si le meten ya mutaciones de invocación Si le meten el amuleto de invocación de viudita Si ya le arman una build completa Puede ser divertida Pero en cuanto al arma por sí sola no sirve para nada Vamos a probar el triturador de sal Por sí solo, al equipárnoslo Da el ataque final de en tu combo de tres golpes Sin flingue sangrado al objetivo Y esto hace daño de martillos Según esto Se puede modificar la vida de los insectos A ver, a ver miramos eso Vamos a ponerlo con uno o cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Once golpes Estas armas normales Digamos como el garrote de la madre araña Va a ser mejor que la pica de sal Siempre y cuando no estemos en el New Game Plus 2 En el New Game Plus 2 probablemente Ya funcione mucho mejor la pica Por el daño exponencial que le va haciendo Con el sangrado Entonces Nos vamos con el filo de pimiento El cual nos da aumento de resistencia final El ataque final de tu combo de tres golpes Te devuelve un poco de resistencia Y para esto vamos a utilizar también la armadura De la Rolly Polly que está por acá Simplemente para ver cuánta resistencia nos aumenta Y que toda la prueba esté como bien hecha Vamos con algo facilito Que vendría siendo esta cosa Claro, ahora sí se nota la armadura Me quedé sin estamina justo al final Justo al final Pero la pude matar con toda la barra de estamina que tenía Ahora, también hay que tener en cuenta Que yo no tengo ninguna mutación De fan del cardio Ni nada que me suba la estamina Vamos a probar contra este bicho Ahí va la barrita Va la barrita bajando Va la barrita bajando Me quedé sin estamina Me quedé sin estamina Pero incluso con una sola barra de energía Alcancé a bajarle casi toda la vida del bicho este Y el bonus del final del último combo Me sirvió para pegar los dos últimos golpes O sea, no está mal Realmente no está mal A ver, a ver, a ver Que vengan todos Que vengan todos O sea, yo estoy jugando O sea, yo estoy jugando Prácticamente como si estuviera jugando normalmente Ay, ya me cansé Al final El filo de pimiento O la jalacha Está siendo una muy buena arma Ya veremos ahorita en qué tier la dejamos Pero Por ahora En cuanto a control de masas Y a pelear uno a uno Está Está buena Listo, entonces El golpeño nos va a dar a nosotros Un bonus Cuando lo subamos A más de nivel 6 Que dice Pura final El golpe final de tu combo de 3 golpes Aumenta tu velocidad de ataque En un corto Tiempo ¿Qué tenemos que probar? Esta es otra versión mala Del garrote agrio Básicamente O sea, no Muy bonito el nombre Pero muy malo el efecto Es que meter todo el combo completo Es muy difícil En una pelea real Comenzando por ahí Y dos Realmente el efecto De que golpee más rápido Se termina yendo Cuando uno se cansa No tengo que probar nada Ya es prácticamente lo mismo Que el garrote ácido La asesina de alientos Una espada Que nos da Impacto final El golpe final en tu combo de 3 golpes Emite una onda de choque Con área de efecto Aparte de eso Da también un efecto De congelamiento Pues por ser de menta Y hace daño de espadas El área de efecto Es demasiado Es mucho Ojalá no lo nerfeen Ojalá no lo nerfeen Porque de verdad Es muchísimo el efecto Ahora ustedes se imaginen Si hacerse una build De espadas con esto Pero una build de verdad Con todo y armadura Pero está muy bueno Igual veremos al final Como resulta esto Esta hacha se llama Filo fresco Nos da el bonus De furia final Que es el golpe final En tu combo de 3 golpes Aumenta tu velocidad de ataque Por un corto tiempo Básicamente lo que ya hemos visto Con todas las hachas Con lo cual Lastimosamente No es que sea la gran cosa No tiene control de masas Prácticamente Esa es la prueba Para ver si esto realmente funciona Que bueno También hay que tener en cuenta Otra cosa Y es que si uno pasa New Game Plus Claramente ya debería tener Todas las mutaciones Así que Si esto funciona mejor Con mutaciones Pues hombre Bueno no me morí Y tampoco sentí Que se me bajara tan rápido La stamina O sea Con todas las mutaciones Obviamente con una build De armadura Que funcione Y todo No es tan mal No son horribles Como los martillos O como esta porquería Que está acá Seguimos con Filo flameante Que es el hacha De picante Y el nos da Obviamente lo mismo Que nos dan Todas las demás hachas Golpe final En tu combo De tres golpes Aumenta tu velocidad De ataque Por un corto tiempo El problema Que estoy viendo Con las hachas Es básicamente Lo que estamos hablando Con el chat Gente de youtube Solita solita No es tan buena Se vuelve buena Entre comillas Cuando se ponen Todas las mutaciones Para recargar Esta mina Porque el problema Es eso Que alcanzarse uno Rápido Entre comillas Pues El bonus De golpear rápido Se va a perder Ahora Las hachas funcionan Claro que si Las hachas siguen funcionando Pero no están Tan buenas Realmente De hecho La única hacha Que funciona Es el hacha agria Porque no hay Mucho bicho resistente Al agrio Con lo cual Tendríamos un arma Tanto para vidas negras Como para cualquier Otro insecto Y eso es lo bueno Del hacha agria Donde más se lucen O bueno Por lo menos Cuando más se lucen Las hachas Es cuando están peleando Contra un solo objetivo Como en este caso El escarabajo rinoceronte Bueno como le digo No es un arma mala No es la peor De las new game plus Pero pues Está ahí Más o menos Vamos con la katana De acida Que es la que nos da El bonus de bloqueo final Que viste El golpe final En tu combo de 3 golpes Aumenta ligeramente Tu ventana de bloqueo Perfecto Ejecutar un bloqueo Perfecto Mientras está mejor Está activa Aumenta significativamente El daño De tu próximo ataque Imaginemos Que se me dificultara Hacer parry Realmente fuera de chiste Igual tampoco me sirves El efecto Porque soy bien manco Para el parry Fuera de chiste Ya hablando en serio Si a alguien Se le dificulta el parry ¿Cómo carajos Va a utilizar bien El efecto que realmente Hace esto Si de por si No puede hacer parry O sea uno tiene que tener Cierta habilidad Para poder jugar Con esta cosa Si no Eso es lo que estoy Viendo como problema Realmente Uh pero La ventana de parry Si es un montón O sea Haciendo todo esto La ventana de parry Si se Si se hace un montón Pero no está mal Del todo Es porque Las espadas Son muy rápidas Entonces Uno si alcanza A meter los tres golpes Sencillamente Aquí ya entraríamos A hacer una build De parry Porque por si sola El arma No es que sea La gran cosa Sin embargo Lo bueno Es que las espadas Son tan rápidas Bueno las katanas Son tan rápidas Que si logran Meterle tres golpes A la viuda Y con eso Si sirve La ventana de parry Pues básicamente La katana Funciona Contra un solo enemigo La katana fresca Nos da el bonus De bloqueo final Que es exactamente Lo mismo Que todas las katanas El tercer golpe Aumenta ligeramente La ventana De bloqueo perfecto Ejecutar Un bloqueo perfecto Mientras esta mejora Está activa Aumenta significativamente El daño De tu próximo ataque A mi la verdad Las katanas Las katanas Para serles muy sincero No me están gustando nada Precisamente por eso Porque hace falta Un factor De no manquez Que no sé Si la mayoría De gente Lo tenga Vamos con el golpe Orchis porroteante Y nos da Lo mismo El golpe final En tu combo De tres golpes Emite una onda De choque Con área de efecto Obviamente Sería efecto Picante Incluso Contra las de su misma Las de su misma resistencia Sigue siendo bueno Contra el control De masas Y eso que no tengo Ni mutaciones Ni nada De ahí le va bajando vida Por el efecto ese De la quemadura El problema El problema radica Realmente Cuando el bicho Tiene demasiada velocidad Es lo único Cuando el bicho Tiene demasiada velocidad Como la araña infectada La araña madre infectada La vida negra Es cuando No es No es bueno Es lo único Entonces Vámonos con La lámina escarchada Que su traducción real Sería El filo escarchado El cual nos da Aumento de resistencia final El ataque final De tu combo De tres golpes Te devuelve un poco De resistencia Básicamente Es lo mismo Que ya hemos visto Con las anteriores Con las anteriores Hachas Que realmente Para el control De masas No es que sirva mucho Básicamente Las hachas Y las katanas Están destinadas A pelear Contra un solo objetivo Vamos a probar El bastón De hormiga reina El cual hace Daño ácido No tiene ningún Efecto raro Al subirla de nivel Así que pues nada Vamos a ver Que tanto control De masas Tiene esto Hombre yo no sé Pero Yo no estoy viendo Que esta cosa Haga mucho Que clase Que es esta porquería Dispara a bastante Distancia Para que sea efectivo No pero pasa gracia Prefiero traerme Uno de los masos De los bastones De caramelo Si es para pegar así No Que porquería Hace esto Esto para que sirve Esa arma sirve más Para los boss Para los jefes Ahora miramos una cosa Pero no Yo no creo que Esto no va a ser El mata jefes El problema no es Si es bueno o no Sino si es mejor Que las demás armas También Oigan eso me vio sangrado No que ya no había sangrado Se demora No Esta arma no está buena Esta arma se demora Tiene un tiempo de carga Cuando ustedes disparan Tienen que dejar presionado El gatillo Para que salga la bala Y hasta que no termina De salir toda la animación De la bala No se pueden hacer parries No Esa arma está horrible No Si es Que mata jefes Ni que mata jefes Esa cosa está horrible Entonces Yo creo que la lanza También va a quedar En un tier A O en un tier S Bueno se demora Harto en cargar Ah si pega Yo pensé que le había pegado Al otro Pues Para control de masas No está tan buena Se ve bastante cool Reconozcamos que Por lo menos Chévere si se ve Si ponemos un arma Que se vea Cool al atacar Que creo que El tier S Es esta cosa Pero pues No se No se No se Como que hay que hacer Mucha vaina Para que esto funcione Seguimos con Hormigueo en la lengua Bastante curioso El nombre E interesante Esta arma Nos va a dar Impacto final El golpe final En tu combo De tres golpes Emite una onda De choque Con área de efecto Ah esto ya es otra cosa Algo que debería Tener un martillo Pero lo tiene una espada Me imagino que Para control de masas Esto va a estar bueno Bueno y la explosión Ah si si tiene Explosión Solo que no Visualmente no se ve Tan atractivo Pero si tiene una explosión Y weep Weepa Uy 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 Esto si es una arma Agria Esto si tiene sentido La cegadora de almas Básicamente Y así la vamos a poner La cegadora de almas Está buena Ay ojalá Ay ojalá Ay ojalá que no No le arfeen esta arma Porque si está chévere Oiga esto está bueno Meter el último golpe Es complicado Este es el problema Meter el último golpe Con la Con la viuda Es complicado Pero Ah gente Esta arma es otra cosa Arrancamos con Machacador de Moín Y tiene el efecto De impacto final El combo final En tu combo de tres golpes Emite una onda de choque Con área de efecto Ok Y el área de efecto Vendría siendo algo agrio Prácticamente tiene lo mismo Que la espada agria Creo que ya estamos Encontrando un patrón ¿Verdad? O yo por lo menos Ya estoy viendo el patrón En las armas Veo más versátil A los mazos Debido a su ataque En área Sí Pero El patrón que estoy encontrando Es que las armas agrias Son lo mejor Entre comillas El problema ¿Cuál es? Que por ejemplo Una viuda negra Para pegarle el tercer golpe A esta cosa Es casi imposible Eso sí funciona O sea De que sirve Sirve Pero Le falta Le falta Pero no está mal No está mal El masito agrio No está mal Antes de mostrarles En qué tier quedaron Las nuevas armas Quiero darle una mención especial A las anteriores mejores armas Las cuales pueden tener En el juego base Y que de hecho Siguen siendo muy buenas Comenzando con El hacha de batalla agria La cimitarra de uñas Nuestro querido Mazo de menta El macahuitl de garrapata Y el bastón picante Y por cierto Si el video les está gustando Y mejor aún Informando Entonces recuerden Apoyar el canal Dejando su like Y suscribiéndose Si aún no lo han hecho Para no perderse Los demás videos de Grounded Y de otros videojuegos Ahora sí Seguimos con el ranking completo Luego de todas estas pruebas La tier list De las nuevas armas De Grounded Queda así En el peor tier Que es el de O tier de césped Está el cetro De la hormiga reina Ya que sencillamente El arma por sí sola Es tremendamente inútil Y sí Claro Invoca hormiga soldado Pero tampoco es que hagan mucho Eso sí Ustedes pueden hacer Una build medio rota Con esta arma Pero realmente La build es más Por la armadura Y además Luego del nerfeo Hay que cumplir ciertas condiciones De invocación Para que funcione Pero como les digo El cetro por sí solo Es tremendamente inútil La segunda arma En este tier Es el bastón de hormiga reina Y es que si bien No es tan horrible Como el cetro Sigue siendo la peor arma De larga distancia Tiene un ataque ácido Que es solo para un objetivo Y pues tampoco Es que le haga mucho daño Ni hablar del control de masas Porque aquí Si nos van a matar fácilmente Sin embargo No es la peor Porque al menos Por sí sola Puede llegar a matar A uno que otro bicho Pero siguen habiendo Mejores armas Y más fáciles de conseguir Así que sin duda Se queda en esta categoría Pasamos al tier De césped reforzado O tier C Y aquí vamos a encontrar El golpeño Un arma picante De dos manos Que lamentablemente No es tan chévere Como su nombre Y es que su efecto De golpear rápido Sinceramente No es tan útil En la práctica Ya que nos vamos a cansar Muy rápido Y no podremos aprovecharlo Al 100% De hecho es peor Ya que si no damos El tercer golpe Ni siquiera tendremos El bonus de velocidad Para control de masas Tampoco sirve mucho Ya que realmente Estos martillos Están enfocados Al combate De uno versus uno Y que sean aparte Insectos lentos Porque con los rápidos No es muy útil Pasamos al lío pelea Que es prácticamente Un hermano del golpeño Y con ello Tiene los mismos defectos Sin embargo Es un poquito mejor Por la simple razón Que el efecto De su dulce Es agrio Y en el juego No existe ningún Bicho resistente A este dulce Por último En esta categoría Queda el triturador De sal O la pica de sal El arma en si No es que sea mala De hecho sería Una de las mejores Armas de sal De todo el juego Y además sirve Para farmer materiales Sin embargo Queda en este tier Porque está enfocada Al uno versus uno Además de ello No tiene control de masas Y una build Para esta arma Tampoco la veo muy útil Y si Su tercer golpe Produce un daño De sangrado Pero pues Es bueno Sin embargo Hay otras armas Que lo hacen mejor Y por último Y más importante Para poder desbloquear Esta arma Hay que pasar varios New Game Plus Con lo cual Podríamos tener mejores armas Desde mucho antes Llegamos al tier de madera O tier B En donde están las armas Que están bien Pero que les falta un poquito Y empezamos con la katana de menta Esta arma de dos manos Está muy enfocada Al uno versus uno Y de verdad Es muy buena para esto Sin embargo Tiene dos problemas El primero Que no tiene control de masas Y el segundo Que para poder usar Su efecto especial Deben tener cierto nivel De habilidad Para hacer parries Ya que justamente Su efecto Solo funciona Cuando se hacen bloqueos perfectos Y es por eso Que la dejé En este tier B Porque a pesar de ser Bastante rápida El nivel de habilidad Que se necesita Para usarla bien No muchas personas La tienen Obviamente Aquí también está su hermana La katana agria Sin embargo La agria Es la mejor de las katanas Simplemente por su efecto agrio Y además Es una de las pocas armas Que si sirven Contra las viudas negras Y otros bichos Extremadamente rápidos Del jardín Para cerrar esta tier list Tenemos prácticamente Todas las nuevas hachas Y es que todas las hachas Comparten el mismo efecto Que es el de recuperar Un trozo de energía Con el tercer golpe Esto vuelve a las hachas Una muy buena arma Para el uno versus uno Y además Por el tema de builds También es excelente Por la mutación De las hachas Como les decía hace un rato Las armas que están en el tier B No es que sean armas malas De hecho Son armas muy buenas Pero que les hace falta Algo más Para ser mejores Y hablando de mejores El hacha de batalla agria Sigue siendo la mejor De todas las hachas Sin ninguna duda Y principalmente Es por lo que les decía Porque el efecto agrio Sirve básicamente Contra todos los insectos Pasamos al tier de hongo O tier A Y aquí Ya estamos hablando De armas con bastante potencial Y empezamos Con la lanza explosiva Esta lanza Tiene dos efectos especiales Al subirla de nivel El primero sería El efecto de carga explosiva El cual sirve Decentemente Para control de masas Y el segundo Sería el efecto De que el tercer golpe Va a hacer más daño Con lo cual También está enfocada Al uno versus uno Como ven Es un arma Tremendamente versátil Y además de eso También pueden llevar escudos Para ir de manera Mucho más defensiva Si los llegan a necesitar Y por último Para hacer builds También está bastante decente Así que una build De lanza explosiva Sin dudas Está en tier A En este tier También podremos encontrar Al nuevo maso picante Y es que el control De masas De estos masos Es excelente Ahora como es picante Lo que hará será Un efecto de quemadura Que hace daño Con el tiempo Pero lo mejor Es que el radio de efecto Es bastante grande Además de esto El uno versus uno Contra la mayoría De bichos También es excelente Por la capacidad De aturdimiento Que tienen los masos Eso sí No llega a tier A Sencillamente Porque son un poco lentos Y contra los bichos Más rápidos Casi no sirve Por último Para cerrar esta categoría Tenemos a la asesina De alientos Que su nombre va genial Con lo buena que está Esta espada de dos manos Y es que gracias A su efecto especial Va genial Para el control de masas Ya que ralentiza A todos los enemigos Dentro de su radio de efecto Además que para aniquilar Bichos en el patio superior Viene bastante bien Por el efecto de menta Y llegamos al tier de ceniza O tier S Que es lo mejor De lo mejor del juego Y en donde solo hay Dos armas para mi La primera Es el mazo agrio Y quizás se estén preguntando Por qué este es tier S Y no tier A Como es su hermano picante Y la respuesta es sencilla Su efecto Para control de masas Es el mejor Ya que aturde A todos los insectos Y bueno Si a eso le suman Todos los anteriores beneficios De los masos de caramelo Que ya les conté Pues sin duda alguna Esto queda como el mejor De todos los masos de caramelo Y por último Llegamos a la mejor arma De todo Grounded La que cumple con todos Los requisitos para hacerlo Además de tener Un diseño genial Y me refiero Al hormigueo en la lengua Que nosotros aquí en el canal Preferimos llamarla La cegadora de almas En referencia Al arma que salía En el juego llamado Soul River Pero bueno Volviendo a la cegadora de almas Primero Esta arma A pesar de ser una espada Es de caramelo agrio Y tiene un excelente Control de masas Ya que su efecto Es igual al del mazo agrio Con lo cual Podríamos aturdir Varias veces A varios bichos Al mismo tiempo Pero no solo esto Ya que cuando hablamos De pelear 1 vs 1 También es la mejor Por su velocidad De hecho Es una de las pocas armas De dos manos Que puede hacerle frente Fácilmente A la viuda negra Con lo cual Aparte de control de masas Aparte de ser buena 1 vs 1 También es buenísima Para pelear contra los bichos Más rápidos del juego Y por si fuera poco Al ser de caramelo agrio Sirve para todos Los demás bichos Del jardín Por último El potencial que tiene Para hacer builds Es tremendo Comenzando por la mutación De espadas Pero no solo eso Porque podríamos hacer Builds de veneno Builds de parry O builds de aturdimiento Sinceramente Traeré una build Con esta arma Porque me divertí Demasiado usándola Y bueno Déjenme saber en comentarios Que opinan ustedes De este ranking De nuevas armas Como siempre Gracias por haber visto Este video Y justo aquí Les dejo otro video Que estoy seguro Que les va a servir Yo fui la zorra Y esto fue La zorra gaming Hasta pronto